Les voy a pedir que hablemos bajito. Doruk no ha dormido en todo el día y se quedó dormido recién. Si alguno lo despierta va a tener que ir a hacerlo dormir. Muy bien. Vayan pasándome sus platos. Por favor disfruten y coman lento, me demoré mucho en hacerlo. Pásamelo, brujita. Leí el libro de recetas palabra por palabra. Estoy segura de que va a gustarles. Aquí tienes, hija mía. Muy bien, quedó muy rico. Ay, no me digan que no les gustó. Lo saqué de un libro de recetas muy famoso. Muchas gracias, mi amor. Está delicioso. Mamá, a mí también me gustó. Veo sus caras. Lo dicen para que no me sienta mal, ¿verdad? Mamá, la maestra nos hizo escribir muchas cosas hoy. Y todavía me duelen los dedos. Solo estaba pensando en eso. ¿Y tú? No es nada, Pinar. Solo estaba pensando en el viaje de negocios de Mehmet. Hoy fue un día largo. Tía, ¿dónde está mi abuelo? No lo sé, Berg. Hoy no estuvo en la casa. Quizás está en su habitación. Señora Seref, ¿cuántas personas cenarán? Eh, yo creo que los mismos de siempre, Meral. Menos mi hijo que viajó. Pero en esta oportunidad la niñera cenará con nosotros. De acuerdo, señora. ¿Qué niñera cenará con nosotros? ¿La de Gigi? Así es. Le dije que se quedara porque Melek está aquí. Va a ser más fácil con su ayuda. Qué sorpresa. ¿Cómo Gumus aceptó esto? No lo hizo, pero mi nieta está bajo mi cuidado. Gumus se fue a Fion por unos días. Su amiga tiene una fiesta de compromiso. Y me dejó mi nieta. Ay, querida, no entiendo lo que le pasa a este hombre. No ha querido salir de la habitación en todo el día. Ahora está acostado en la cama. Dice que tiene dolor de cabeza. ¿Es posible que alguien lo haya hecho enojar? Buenas noches. Buenas noches, querida. Berg, ¿puedes venir? ¿Qué pasa, hermana? ¿No hay nada que quieras decirme después de lo que pasó hoy día? Hay algo, Bajar. Debiste haberme apoyado a mí y no a Onur. Lo que pedí es lo que me merezco. ¿No lo crees? Es cierto. Lo que quieres es lo que mereces. Pero la forma en que lo estás pidiendo no es la correcta en absoluto. ¿Acaso no te diste cuenta de que ni siquiera el abuelo probó tu actitud? ¿Cómo puedes ser tan ciego y egoísta? Ya es suficiente, hermana. Porque todo se hace como ellos quieren. Ya no soy un niño. Y deberías dejar de tratarme como si lo fuera. Si no eres un niño, no actúes como tal. Y todos ellos son nuestra familia, date cuenta. Si somos una familia, ¿por qué me tratan como si fuera un extraño y no me dan lo que merezco? ¿Por qué se molestan conmigo cuando lo único que hago es reclamar lo que me pertenece? Hoy excediste tus límites. Y trataste muy mal a Onur cuando Onur, cuando no se lo merecía. Y mi abuelo se alteró por tu culpa. ¿Acaso conseguiste algo? Hay una forma y un momento para pedir las cosas. Deberías saberlo. Yo ya esperé demasiado. Y no estoy dispuesto a esperar ni un segundo más. Berg, recapacita. Tú no eres así. ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? ¿Por qué has cambiado tanto? Nadie me dice lo que tengo que hacer. Solo crecí. Estoy consciente. Y quiero mis derechos. Ya vas a ver. Al final voy a conseguir lo que quiero. No, 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 no. Gracias.